Yo soy del municipio de Anorí, Antioquia, en Montoya y tengo 44 años de vivir aquí. Los primeros recuerdos, la Escuela Fe y Alegría, me tocó ayudar a hacerle limpieza al solar, para que la gente no se apoderara de ese lugar, porque lo queríamos para una escuela. Cuando me conseguí este solar aquí, hice un ranchito en esta parte, vea, me cabía una camita de 80 centímetros de ancha. Ahí dormía mi esposa, una niña y yo. A los seis meses me conseguí un techo financiado por allá, por la floresta, techo de terní. Entonces vine y amplía el rancho, le puse caña brava así, junta, y le puse el techo de terní y ya tenía una casa más grande. Después de que ya se acabó la guerra desde los paramilitares y las milicias, el barrio volvió otra vez a calma. Nosotros dentro del barrio, aquí en estos momentos, yo digo que es un barrio sano, un barrio muy bueno para vivir en él. Entonces, entonces yo pienso de que Moravia en un futuro, en unos años más adelante, ya puede hacer todo en edificios, en apartamentos, quedaría muy bien. Aquí en la parte de arriba había un sector que se le decía Moravia, a esto aquí tenía varios nombres, entonces se le dio el nombre al barrio entero debido a esa parte, que se llamaba así. Entonces ya lo pusimos todo el barrio Moravia.